... Mi tierra. ¡Uya, uya, uya! ¡Uya! En una de nuestras anteriores emisiones del programa Así es mi tierra, Ricardo Santana Velasco, que actualmente ocupa el cargo de primer secretario de la Embajada de México en Cuba, nos dio a conocer algunos detalles de su lugar natal, de Peji del Río, y hoy, en este programa de Radio Abanacida, donde nos damos a conocer nuestras historias, entornos geográficos, leyendas, tradiciones, el clor, volvemos sobre el tema. Pepeji del Río se encuentra en la porción sur del estado de Hidalgo, en la región central de México. Pepeji, en dialecto otomí, quiere decir lugar en forma de hendigo. Pepeji del Río tiene una población de aproximadamente 100.000 habitantes, la mayoría de los cuales son obreros textiles. Tradicionalmente, una fábrica de toallas fue el centro de la actividad laboral de Pepeji. Esta población fue fundada por el grupo óptico otomí. En el centro de Pepeji existe un pequeño y bello jardín con el tradicional quioste de los poblados mexicanos. A un costado de este jardín se levanta el convento de San Francisco de Asís, fundado en 1630, y en su inicio está situado el Palacio Municipal. Este jardín, al igual que la calle principal de Pepeji, lleva en el nombre del horno mexicano de la reforma, Melchor o Campo. Elevaciones y declives marcan la topografía de esta localidad mexicana. Los zorros están verdeados de pasas. El río Tula corre por las partes más llanas o bajas de la población. Calvadoso y ancho, el Tula desemboca en la represa requela. Represa y río son lugares de refreo y esparcimiento de los vecinos de Pepeji. Desde el cerro del Tesoro se denula una hermosa vista panorata de la represa requela. Más allá a Pepeji y la moderna autopista que vive a Ciudad de México en Querétaro. En ese lugar crecí y en ese lugar me siento orgulloso. Es don Ricardo Santana Velázquez, primer secretario de la Embajada de México en Cuba, quien hoy nos ofrece otros aspectos de Pepeji. Es un pueblo humilde pero muy trabajador. Un pueblo en el que los jóvenes crecen solamente, se instruyen y conviven en todos lados. En las mañanas en la escuela, en las tardes en las calles, en las noches en las tiendas y puntos de reunión, y los fines de semana en las canchas de juego. Todos se conocen, incluso a la distancia. Por las formas de caminar o por otro detalle, se sabe quién es. Yo diría que es una gran familia que vive en muchas casas y que se habla con cariño y se respeta. En el ambiente del pueblo se percibe solidaridad y se busca el bienestar general. Obviamente existen problemas, sobre todo aquellos que generan el crecimiento del pueblo en áreas como servicio, servicios y abasto de productos alimentarios. El pueblo está muy ligado a la ciudad de México. Es decir, está más ligado a la capital del país que a la capital del estado, que es Pachuca. Y esto es por razones entendibles. Todos prefieren abastecerse en la gran ciudad de México. Está a 70 kilómetros, 45 minutos, en vez de ir a Pachuca, que queda a 3 horas. 3 horas de ordenero. De los lugares que no recuerdo precio sin duda del pueblo son las canchas de fútbol. El río, donde aprendí a nadar y a tirar los clavados de los árboles, por supuesto escondidos de mis padres. Y las pláticas con los amigos durante las noches de esparcimiento por las calles del pueblo. También recuerdo mis escuelas, mis profesores y el interés que tenía por conocer otros lugares. Quizás a eso se duda que no me he dedicado a estudiar Relaciones Internacionales e ingresar al Servicio Exterior Mexicano. Porque después de la secundaria me fui a la bella e impresionante ciudad de Guadalajara a cursar la preparatoria. Y después a la Ciudad de México para culminar mis estudios universitarios. De manera que mi infancia, en ese pueblo, fue afortunada. Crecí con mucha seguridad y con ganas legítimas de prosperar. Como creo que ahora sigue siendo para los que nacen en Tepeji, mi patria chica. En el programa Así es mi tierra, de Radio Arana Cuba, hemos hablado hoy de Tepeji del Río. En el Estado de Hidalgo, en México. Agradecemos la colaboración de Don Ricardo Santana Velázquez. Primer secretario de la Embajada de México en Cuba. A ustedes, amigos oyentes, muchas gracias por acompañarnos durante estos minutos de emisión. Y los invitamos a que nos escriban con la mayor cantidad de datos de esa ciudad, población, capital o región que usted quiere tanto. Y así la vamos a conocer a otros oyentes de nuestra América. Gracias. Gracias. Gracias.